Hola otra vez, en un video pasado ya te hablé de esas cosas que tú piensas que nosotras las mujeres buscamos en un hombre y para nada es cierto. Ahora sí, la verdad te la voy a decir en este video, cuáles son esas cosas que nosotras las mujeres buscamos a la hora de tener una relación con un hombre. Por si no me conoces, mi nombre es Laura y esto es Ella te explica. En este canal vas a encontrar muchos temas que hacen referencia a moda, lifestyle, cuidado personal, fitness y cosas que a nosotras las mujeres nos encantan y que a ti tal vez te pueda funcionar para algo. Así que si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video. Ya entrando en tema, como te había comentado en mi video anterior, en ese video quise desmentirte muchas cosas que seguramente estás pensando que a nosotras las mujeres nos interesa en un hombre. Esta vez quiero hacer todo lo contrario, te voy a decir exactamente cuáles son esas cosas que realmente nosotras buscamos y que nos atrae de un hombre como tal. Eso sí, quiero aclararte varios puntos. El primero es que no tienes que tener todas estas cualidades como para tener una relación con una chica. Y tampoco quiero que te crees la idea de que si tienes todas estas cualidades te estoy garantizando 100% que vas a conseguir esa relación. No, hay muchos factores que pueden estar interviniendo, pero estas realmente te pueden ayudar. Por otro lado, quiero que sepas que estos gustos, obviamente cada mujer es un mundo y cada mujer tiene su personalidad y tiene sus gustos. Pero si vamos a estadísticas o tal vez si tú le preguntas a la mayoría de tus amigas te van a decir que están de acuerdo con las cosas que te voy a decir. Sin embargo, hay un factor en particular que tienes que tomar en cuenta. Lo que te voy a decir puede cambiar con la edad. A medida que va creciendo esa chica o tú también a medida que vas creciendo, las expectativas van cambiando y los gustos también van cambiando. Entonces, esto es como un paneo general de lo que a nosotras las mujeres nos gusta, pero hay que tomar en cuenta estos ciertos factores. Como primer punto está que a nosotras nos gusta y buscamos a alguien realmente que tenga metas, objetivos en la vida, que sea ambicioso. Pero no solamente que se quede en los sueños y diga yo quiero alcanzar y tener. Puede ser en términos monetarios también, tener tal cantidad de dinero o tener esta calidad de vida. También puede ser en términos profesionales, educativos, todos los que tú quieras. Pero la idea no es solo que los tengas y los pienses y queden en ese sueño, sino que también hagas acciones y busques concretarlos. Que busques alcanzarlos a cierto tiempo, que tengas tu plan para hacerlo. Esto es un punto que realmente buscamos en un chico. De segundo lugar está el que le pongas esfuerzo a las cosas. ¿En qué sentido? En cosas cotidianas como en tu aseo personal, en cómo te viste. El que pongas esfuerzo y detalle en cómo luces, que cuides de tu apariencia. Y no solo eso, sino que también el que te des cuenta de qué cosas puedes mejorar de ti y hagas algo para mejorarlo. Ya sea en tu alimentación, en ejercicio, en cosas tan sencillas como aprovechar tu tiempo libre, el tratar de aprender algo nuevo. Cosas que tú sabes que puedes hacer un mejor performance o que puedes mejorar de tu vida y haces el esfuerzo de mejorarla. Ese esfuerzo, esa pasión por tratar de mejorar día a día, a nosotras nos gusta en un hombre. De número tres está el que salgas de la rutina, no caigas en la monotonía. No tiene que ser cosas extremas y no me malinterpretes. El tener una rutina con esa otra persona, con tu pareja, está bien. Pero tienes que tratar de que no siempre sea lo mismo en el sentido. No es que todas las semanas, todos los fines de semana siempre vas a ver Netflix y comer pizza en la casa y, no sé, ir al cine y ya. Y eso es lo que hacen cada fin de semana sin interrupción. No. O sea, si es algo que a los dos les gusta bien. Pero trata de conseguir cosas diferentes. Por ejemplo, si hay una nueva obra de teatro o si haces un plan para el fin de semana para ir de viaje. El que saques cosas así espontáneas, cosas divertidas, algo fuera de lo común en esa relación que tengas con ella son puntos positivos. Y de número cuatro está algo que realmente es muy importante para nosotras. Y creo que no es solo para nosotras, sino porque a ustedes también están buscando esto en la otra persona. Y es el poder conseguir a alguien con el que puedas compartir tus cosas, puedas hablar libremente, con el que puedas compartir intereses, cosas que te gustan. Pero no son lo eso, sino que es esa persona que si tienes un mal día te va a apoyar y te va a consolar. Pero si tienes un buen día o lograste algo, va a celebrar las victorias contigo. Y seguramente, al igual que yo, tú también estás buscando eso en otra persona. Lo otro es que en cuanto a esto también es alguien que sea detallista y que esté pendiente como de esas cosas que tú estás haciendo en el día a día. Por ejemplo, si está interesado en las cosas que yo hago, me va a decir y que si sabe que yo tengo una reunión importante, me va a escribir como que tal te fue. O cuáles son los próximos pasos. O qué va a pasar con eso tan importante que tú estabas esperando. El estar pendiente de esas cosas que a mí me pasan o lo mismo, la chica que esté pendiente de esas cosas que a ti te pasan. Eso tú mismo sabes de que es muy importante en una relación. Ahora, ligado con lo anterior, de número 5 está que nosotras nos atraes y buscamos a alguien que realmente sepa expresar sus emociones. Que no las trate ocultar o literal no se las trague. ¿En qué sentido? Si yo busco a alguien con el que compartir mis intereses, compartir lo que me pasa en el día a día, yo también voy a buscar que esa persona comparta esas mismas cosas conmigo, ¿cierto? Como te había dicho en el punto anterior. Y para esto, esa persona tiene que ser totalmente abierta. Que no crea que tiene que ser rudo y tiene que poner, no sé, su mejor cara siempre. Sino que también acepte que puede ser vulnerable con esa persona que tiene enfrente. Eso es algo atractivo en un hombre, créeme. Del número 6 está algo que te lo he repetido en otros videos y es que buscamos y nos gusta un chico que tenga confianza, que sea seguro de sí mismo. ¿En qué sentido? En que agarre y tenga una dirección, tome decisiones, no tenga miedo a enfrentarse a las cosas. El que si le gusta a alguien, por ejemplo, en esa primera interacción, atreva a acercarse. Sí, yo no estoy diciendo que no tiene que tener miedo, pero que no importa que tenga miedo, sino que se atreve a realizar eso que él importa o que quiere hacer a pesar de que tiene miedo. Eso es muy atractivo para nosotros las mujeres. Eso sí, no confundas el hecho de que nosotras queremos a alguien con confianza, a alguien que es súper arrogante y se cree el mejor del mundo y es súper rudo y rebelde. No, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es alguien que tome sus decisiones y tenga mucha confianza al enfrentar las cosas. Del número 7 está algo que también buscamos en un chico cuando queremos tener una relación con él y es estabilidad y seguridad. Aquí hay dos partes de esta estabilidad y seguridad. Una es una estabilidad y seguridad proyectada a largo tiempo de que esa persona va a poder tener una vida estable, económicamente estable. Ojo, te estoy diciendo, económicamente estable. No te estoy diciendo que vas a tener todo el dinero del mundo y vas a ser súper rico y eso es lo que buscas. No, estabilidad y seguridad económica. Que si yo voy a estar con una persona a largo tiempo, visualice que esa persona va a poder lograrlo. ¿Cómo sé que lo va a poder lograr? Porque tiene metas, está tratando de buscar algo para realizarse, cosas por el estilo, cosas que ya les he mencionado antes. Entonces, no es solo en la parte monetaria, sino que también buscamos a alguien que nos dé esa seguridad o buscamos esa estabilidad en cuestión de la relación que voy a tener con él. Si, por ejemplo, acabo de conocer un chico y ese chico resulta que tiene 25 años, no lo sé, y pasó 8 años de su vida con la misma novia, ¿creen ustedes de verdad que a los 25 años ese chico va a querer volverse a meter en una relación de largo tiempo? No, vamos a ser súper sinceros. Él va a decir, después de 8 años de relación, quiero experimentar, quiero ver qué pasa en la vida, probar nuevas cosas. Y eso no es como la clase de seguridad que una chica estaría buscando. Si la chica quiere solo jugar con él, bien, está bien, no hay problema. Pero si es para tener una relación, ¿de verdad? No creo que sea la mejor opción. Entonces, estabilidad y seguridad tanto en lo monetario como en esa relación proyectada a largo tiempo con esa persona. Y ya por último, de número 8 está el que seas independiente. Ok, aquí sí pueden influir diferentes factores como la cultura en la que te encuentras y la edad que tengas. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, tienes una cultura que ya a los 18 años tienes que salir de la casa, vas a estudiar en la universidad y a partir de ahí toda tu vida vas a tú solo, independiente por la vida, ya no vas a depender más de tus papás. Ok, si tienes una cultura latina, si te encuentras en Latinoamérica, es muy en común encontrarse que cuando te gradúas de secundaria, pasas a la universidad, tus padres te siguen apoyando hasta que terminas los estudios, encuentras un trabajo y te puedas mantener tú solo. Literal, eso puede pasar hasta los 26, 27, 28 años, es muy común. Pero independientemente de esto, si tú llegas en cualquiera de las dos culturas y tienes que si 35 años y todavía sigues viviendo con tu mamá, o sea, aquí cabe destacar, sigues viviendo tú con tu mamá, que tu mamá viva contigo es una cosa totalmente distinta. Pero imagínate que sigues viviendo con tu mamá, ser atractivo, señor. Buscamos independencia, alguien que viva solo, tenga sus propios recursos, tenga sus propias cosas, se maneje por sí solo en todos los aspectos, hábitos de su vida. Esa independencia es algo que buscamos las mujeres y mucho más cuando ya estamos más grandes, vamos avanzando en edad. Y listo, estos fueron mis 8 puntos, 8 cosas que nosotras las mujeres buscamos en los hombres y que es cierto. Y bueno, en conclusión, como te decía, nosotras las mujeres buscamos en un hombre que nos dé seguridad, nos dé estabilidad, que tengamos proyección de que esa persona nos puede ofrecer algo a largo tiempo. Eso sí, ojo, parte y parte, recíproco, no que buscamos que esa persona nos mantenga. Por otro lado, también que esa persona sea independiente, que tenga confianza en sí mismo, que busque mejorarse cada vez y también que nos agregue valor, que nos ayude a mejorar a nosotras como personas y que nos enseñe cosas. Esas partes, todo en conclusión, es lo que buscamos en una persona que queremos que sea nuestro compañero de vida. Entonces, díganme ustedes, ¿están de acuerdo con estas cosas que les digo? ¿Agregarían algo más o cambiarían algo? Dejen en los comentarios, si les gustó el video, dale like. Si no te has suscrito a mi canal, sabes que lo puedes hacer de este lado. Y si quieres ver otros videos relacionados míos, los puedes ver haciendo clic aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.